Qué impresionante ha sido ver la cantidad de animales silvestres que se han aparecido por las calles de las grandes ciudades en estos tiempos de cuarentenas totales y parciales que no solo nos han afectado a nosotros. Creo que precisamente en estas manifestaciones es en donde podemos indagar muy profundamente acerca de nuestro proceso de coexistencia con la fauna silvestre. Eduardo, un placer que estés con nosotros aquí en Sesiones Chaco, bienvenido. Hola Simón, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar hoy día conversando. Oye Eduardo, estábamos conversando anteriormente acerca de, digo, la introducción a esta entrevista acerca de la cantidad de animales silvestres que hemos visto pasar por las calles de las grandes ciudades y hay un concepto que se ha acuñado a partir de esto que es la antropausa, que es un concepto que me gustaría conversar contigo y que tú nos pudieras explicar bien de qué se trata. Mira, la antropausa es un concepto que introdujeron hace poquito un conjunto de investigadores e investigadoras que se refiere a una fuerte reducción en la actividad humana que se produjo a nivel global como consecuencia de todas las medidas que se tomaron para enfrentar esta pandemia causada por el COVID. Tú has registrado esto a través de cámaras automatizadas. ¿Nos puedes contar cómo funciona un poco ese proceso? ¿Qué es una cámara automatizada, por ejemplo? Hay variación. En este caso, este tipo de equipos son equipos que tienen un sensor infrarrojo que lo que hace es detectar movimiento y esencialmente cuando detecta movimiento, que en realidad son diferencias de temperatura, de la temperatura de los animales versus su entorno, dispara una foto automatizada. Entonces estos equipitos uno los puede dejar instalados por muchos meses, así que nos permite documentar animales que de otra forma no podríamos ni siquiera ver. La mayoría de lo que hemos podido registrar acá en Valdivia corresponde de especies silvestres, me refiero, principalmente a zorros, especialmente zorritos chillas, y también lo que ha sido un poco más sorpresa, guiñas, que la guiña es un gato silvestre pequeñito, que es un gato de bosque, y nosotros lo hemos registrado tanto en Valdivia como en Concepción, y en otros sectores guiín. Entonces, este tipo de situaciones nos podríamos preguntar, quizás tenemos otro tipo de respuesta, más que preguntarnos por qué están, si nos preguntamos por qué no están. Finalmente somos nosotros los que hemos invadido el espacio, el territorio, el hábitat natural de los animales silvestres, por lo tanto cuando dejamos de estar presentes físicamente en esos espacios, es donde ellos empiezan a aparecer. ¿Eso es realmente así o no? O sea, la realidad es que la actividad humana en sus distintas manifestaciones sí ha generado impactos importantes sobre la biodiversidad a nivel global. El caso más extremo son las ciudades, porque en el caso de las ciudades en general reconvertimos áreas, comillas, verdes, las convertimos generalmente en gigantes de cemento. Ahora, hay otras especies que pueden desempeñarse relativamente bien en ambientes con alta presencia humana y podemos verlo en las ciudades, por ejemplo, corriones, algunas especies de ratas y otros más, y algunas especies nativas que también han podido acomodarse algunos ambientes de la ciudad. Pero en general la actividad humana sí genera impactos importantes cambios en los patrones de actividad, animales que se hacen más nocturnos, evitan lugares con presencia humana, nuestras mascotas generan impacto en nuestras actividades productivas también. Entonces los desafíos que hablamos hoy día en general son de cómo favorecemos coexistencia, es decir, la existencia de nosotros como ser humano, con una serie de especies silvestres y ecosistemas que además de estar en el lugar y tener un valor intrínseco, además son importantes para nuestra propia calidad de vida. Y obviamente en ese sentido también tenemos que preocuparnos de uno de los temas más importantes que es ir conservando los remanentes de hábitat que tenemos, un bosque en el sur de Chile, pero a veces perdemos un poco de vista la zona central, que es una de las zonas que debiésemos priorizar más en conservación. Te agradecemos un montón haber estado con nosotros aquí en Sesiones Chaco. Igualmente un gusto, muchas gracias por todo Simón y gracias al equipo también.